Esta sesión extraordinaria, número... La novena sesión extraordinaria, el día 26 de diciembre de 2018, siendo las 16 con 20 minutos, damos comienzo a esta sesión extraordinaria. Y damos los correspondientes saludos a todo el Consejo Municipal, a los directores municipales, funcionarios municipales. Una feliz Navidad para todos y para todas que lo hayan pasado en familia. Muy bien, vamos entonces a la tabla. Tenemos una tabla con 6 puntos. Uno, modificación presupuestaria. Dos, modificación, contrato total transport. Tres, modificación, contrato, concesión de consorcio. Cinco, perdón, cuatro, adjudicación, servicio, producción integral, año nuevo, 2018-2019. Cinco, adjudicación, licitación, minicargadores. Seis, servicio de instalación, control, monitoreo y gestión de flota por GPS. Esto fue visto también en la mañana en las respectivas comisiones. A las 10 de la mañana funcionó la comisión de finanzas, presidida por el concejal Iván Búzcovich, y seguidamente la comisión de régimen interno, por quien habla. Así es que comenzamos entonces el desarrollo del primer punto de la tabla, modificación presupuestaria. Llamamos también a esta mesa a quienes nos van a acompañar en caso de cualquier duda. ¿Está, Carlos? ¿Está, Carlos? El que si no pierde, empata. ¿Se está llamando usted? ¿Carlo? Siempre, pues. Bien, damos la excusa del señor alcalde que no se encuentra en la zona, viene viajando, así es que por eso, según la ley orgánica municipal, le corresponde a la primera mayoría subrogar. Carlos, primer punto de la tabla. Sí. Hasta... Ya. Hasta... Hasta... Hasta resumen comisión de finanzas. En Valparaíso, 26 de diciembre de 2018, siendo las 10.30, se da inicio a la comisión de finanzas, contando con la presencia del concejal Búzcovich, en su calidad de presidente, los concejales Marcelo Barrasa y Luis Soto, jefe del gabinete del alcalde, señor Javier Valenzuela, el administrador municipal, Claudio Paso, el director de control, Cristian Paz, la CEPRA, la señora Tania Madriaga, el jefe de las licitaciones, Carlos Córdoba, el director de administración y finanza, Carlos Soto, el director de finanza, Humberto Cantellano, la encargada de dirección de operaciones, el señor Patricio Cáceres, la abogada de la dirección de operaciones, la señorita Eugenia Poblete, y el COSOC, Víctor Muñoz. Excusa de los consejales Reyes y Banem. Punto 1, modificación presupuestaria número 720 de la CEPLA con fecha 21 del 12 del 2018. La modificación es por un monto de 3.243.795.643 pesos. Los ingresos son por 1.300 millones correspondiendo a la atención primaria ley número 19.378, artículo 49, y 974.795.643 correspondiente a otros ingresos del fisco. Total ingresos, 2.274.643.000 pesos. Se completan los ingresos con rebajas en 20 ítems presupuestarios de gastos por un total de 969 millones. Total ingresos, por tanto, 3.243.795.643. Los gastos totales que se presentan en 17 ítems corresponden al total de la suma de la modificación presupuestaria. En definitiva, son 327 millones, 3.243 millones que su uso principal son salud y cosas del fisco para pagar todo lo que corresponde a los bonos y el aguinaldo de la Gormuval, y el resto son cambios que se hacen al interior de las mismas cuentas del presupuesto. Cada uno de ustedes recibió la modificación presupuestaria, por eso no quise entrar en el detalle. Grandes números nos estamos quedando en esto. Si hay alguna duda. Bueno, en la mañana el punto de discusión fue la observación en el punto número 6, Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos, también se hizo consulta con respecto a lo que usted estaba diciendo, salud, personas jurídicas privadas, el monto, 1.300 millones y 238 por otro lado. Así que fueron alrededor de 37 puntos los que se desarrollaron en la Comisión de Finanza. Así es. Los que no tengan observación, los que están a favor, por supuesto. ¿Estamos todos a favor? Quédese mejor, Carlito, quédese mejor. Quédese nomás. Vamos al punto 2. Vamos al punto 2. Vamos al punto 2. Ya. Dos. Contrato para la mantención con la empresa Total Transport. Las modificaciones. Aquí solamente estamos hablando de las modificaciones del contrato. Plazo de duración. El contrato llegará al 31 de julio de 2019, con posibilidad de prorrogar como máximo al 31 de diciembre de 2022. Previa comunicación escrita con 60 días de antelación por ambas partes. ¿Estamos? Sí, señor. O sea, llega hasta julio, dos meses antes. Si queremos que los tipos sigan, hay que mandarle una garta. ¿Ah? Sí, los 60 días es lo que está en el contrato original. Segundo. Pago de lo adeudado. En la mañana, habíamos resuelto pago de lo adeudado de la empresa correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2018, como máximo al 29 de marzo del 2019. Visto que cuando firmemos el contrato, diciembre ya va a estar vencido, he conversado con el jurídico, para que incorporemos en el mismo paquete el mes de diciembre. Y entonces quedaría la segunda cláusula, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, se pagarían como máximo al 29 de marzo del 2019. No tengo más modificaciones, eso fue lo que conversamos, en eso quedamos. ¿Hay algo más? Esos son los dos temas que discutimos y conversamos en esta vuelta en el Consejo, o sea, en la Comisión. Esto es lo que habría que aprobar para que se preparen los textos jurídicos y todo lo demás. Si Patricio nos puede... Tome, tome. Están en lo correcto. Se adiciona respecto a lo que conversaba en la mañana, en el mes de diciembre. No habría problema en suscribirlo en esos términos también. El contrato tendría duración hasta el 31 de julio, como se dijo, y podría ser prorrogable con un aviso con anticipación de 60 días. Esos son los dos puntos que estaban en cuestión, los dos se aclararon, por lo tanto, estaríamos en condiciones de solicitar la aprobación. Estaría consensuada entonces entre la Administración y la empresa. Bien. Presidente. Adelante. El texto sería aprobar de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra J, de la ley 16.695, orgánica constitucional de municipalidades, y en el marco de la transacción, convenio de pago de deuda en cuotas y adecuación de contratos de fiesta 13 de diciembre de 2018, vigente... Bueno, 13 de diciembre de 2018. Pato. No, po. Sí, po. Espera. Espera un segundo, presidente. Y en el marco de la transacción, convenio de pago de deuda en cuotas y adecuación de contratos vigente entre la Ilustre Municipalidad del Paraíso y la empresa Total Transport S.A., suscribir una modificación de la misma en el siguiente sentido. Uno, que las partes modifican la cláusula tercera, numerales primero y segundo del contrato de transacción, convenio de pago de deuda en cuotas y adecuación de contratos vigente entre las partes, sustituyendo ambos numerales por un solo numeral primero que queda por el siguiente tenor. Abre comillas. Conviene que el contrato Servicio Provisión de Equipos Arriendo, Mantención, Reparación y Repuestos de 28 de diciembre de 2012 terminará el 31 de julio del año 2019, a menos que las partes de común acuerdo, por escrito y con al menos 60 días de anticipación, estipulen su continuación por el periodo que terminen, el que no podrá exceder del 28 de diciembre de 2022. Máxima duración posible conforme a las bases, decretos de adjudicación y al mismo contrato. Dos, ratifican las rebajas de equipos de los servicios de arriendo y o de mantenimiento que se han producido durante el año 2018, así como la disminución correspondiente del precio. Y número tres, acuerdan que la deuda de los servicios por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, la Ilustre Municipalidad del Paraíso se obliga a pagarla a más tardar de una sola vez el 29 de marzo de 2019. ¿Concuerda entonces? Hay un punto 2 que, si bien es cierto, entiendo, lo habíamos conversado, está más o menos consensuado, finalmente eso se podría buscar por la página de transparencia de la municipalidad y conocer todos los decretos con los que se dio de baja la maquinaria. Para facilitar la vida y no complicarnos, les ruego, hagan un listado de toda la maquinaria que se rebaja para que la incluyamos a lo mejor como anexo y te haga el lío respecto a lo que se rebaja. Eso, concejal, va incluido una vez que ahora suscribamos el instrumento en la escritura pública, hacemos la lista de toda la rebaja histórica con el contrato. Bien, ¿alguna observación de los concejales al respecto? ¿Ninguna? Bien, aprobamos entonces este punto. Estamos todos de acuerdo. Bueno, pero si no hay ninguna observación, estamos todos de acuerdo. ¿Sigo, presidente? Tres, contrato con consorcio para la Plaza O'Higgins. A. Se resolvió positivamente para el diluche municipalidad de Valparaíso la construcción de la cafetería que estuvo en el diseño original por 64 metros cuadrados. B. De acuerdo a cómo se vayan corriendo los plazos de la entrega total de la plaza, se obligarán a correr las fechas definitivas de su materialización o del término de las obras. Y tres, hoy no se puede resolver esta situación toda vez que faltan los informes finales de control y jurídico. Sí, fue lo que se dijo en la comisión a propósito de los informes, ¿cierto?, relacionados con este tema de parte de jurídico y también de control. Control. ¿Ya? Termine. Siendo las 10.50, se ha terminado en la presente reunión. Sí, su punto vario va al artigo, el de finanza. No, sino que no es finanza, es administración. Administración y finanza. El punto aquí es el siguiente. El día 3 tenemos la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Asociación de Ciudades-Puertos. El alcalde, si va, opera como el representante de la municipalidad. Los concejales también pueden asistir, no hay ningún problema. Están todos invitados. El punto es que el voto lo lleve el alcalde. Y si el alcalde no va, tiene que nombrar una persona que tiene que ser elegida en consejo. Y la propuesta es que sea yo, esto lo conversé con él y todas las cuestiones, que sea yo. Y al día siguiente, el día 4, es la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Asociación Regional, que también es la propuesta que yo lleve, si él llega va a él, digamos. Y todos los concejales que quieran ir, no hay ningún drama. En la siguiente también. Así que están todos invitados, pero habría que votar para que me diera el alcalde el poder para poder asistir en caso que él no llegue. Además que Iván es miembro del directorio. Entonces yo creo que Iván es el representante ideal del consejo. Por eso estuvo de acuerdo el alcalde. Pero usted quiere... Sí. Eso es lo importante. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces que Iván Búzcovich nos represente jurídico, por favor. El concejal Búzcovich, la Asociación de Municipalidad de Ciudad de Puerto el 3 de enero, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces el acuerdo sería autorizar la participación del concejal Iván Sergio Búzcovich Villanueva en representación del Consejo Municipal y la Municipalidad del Paraíso en la asamblea de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Vos de Gostero de Chile a realizarse el próximo día 3 de enero del año 2019 en la ciudad del Paraíso. Ese sería el primer acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Soto, ¿por qué me hace...? El segundo acuerdo sería lo mismo, autorizar la participación del concejal Iván Sergio Búzcovich Villanueva en representación de la Ilustre Municipal del Paraíso en la asamblea de la Asociación Regional de Municipalidades convocada para el próximo día 4 de enero del año 2019 en la ciudad de Valparaíso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, que le vaya muy bien, concejal. Ya. Tengo el acta de comisión para que después usted la desarrolle, ¿cierto? Y podamos votar. Acta de comisión de régimen interno en Valparaíso el 26 de diciembre del 2018, siendo las 11.15 horas, se da inicio a la comisión de régimen interno con la presencia del concejal señor Marcelo Barras, su validad de presidente, concejales Iván Búzcovich, Luis Soto, Eugenio Trincado, jefe de gabinete de alcalde, señor Javier Valenzuela, administrador municipal, señor Claudio Paso, director de control, señor Cristian Paz, director de asesoría jurídica, secretario municipal, subrogante, señor Nicolás Guzmán, dirección operaciones, encargado, señor Patricio Cáceres, abogada, señorita Eugenia Poblete, director, área de administración y finanzas, señor Carlos Soto, director de finanzas, señor Humberto Cantellano, encargado de licitaciones, SERPLAC, Carlos Córdoba, jefe de prensa, señor Patricio Heisleman, oficina de eventos, señor Ita Marlén Alfaro, COSOX, señor Víctor Muñoz, señor Juan Pinilla, asociación locatarios nocturnos de Valparaíso, señores Víctor Ramírez, Vladimir Valladares, y señorita Mirta Vásquez, presentan excusas, concejales, señor Carlos Vánez, señor Claudio Reyes. Tema 1. Adjudicación Servicio de Producción Integral Año Nuevo 2018-2019. La Comisión toma conocimiento de la licitación y propone adjudicar la propuesta pública denominada Servicio de Producción Integral Año Nuevo 2018-2019 al proveedor José Richard Calderón Meneses, RUT, 10 millones tanto tanto por un monto total de 45 millones de pesos, exento de IVA, por haber obtenido el máximo puntaje. Este servicio se realizará del 28 de diciembre de 2018 al 1 de enero del 2019, conforme a las exigencias indicadas en las bases técnicas de licitación. emiten su voto favorable de la adjudicación los concejales presentes en la comisión. Por favor, Carlos, para que se pueda explicar. Ah, sí, fue Nicolás Guzmán quien nos realizó la exposición en la mañana. Por favor, Nicolás. Gracias, presidente. Efectivamente, tal como señalaba su informe, el requerimiento fue el Servicio de Producción Integral Año Nuevo 2018-2019 a realizarse desde el día 28 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, solicitado por Gabinete de la Alcaldía. La licitación fue publicada en el portal el día 6 de diciembre de 2018 a las 16.50 horas y todo el proceso se llevó a cabo a través del portal. El cierre de recepción de ofertas se realizó el día 17 de diciembre de 2018 a las 15.30 horas y la abertura electrónica se realizó el mismo día 17 de diciembre a las 15.31 horas. Se presentaron dos oferentes a la licitación. El primero, Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González, Empresa Indival de Responsabilidad Limitada, y el segundo, José Richard Calderón Meneses. Ambos presentaron bolete de garantía. Hubo otro oferente, Allende y Concha Limitada, que se presentó a la visita a terreno, pero no postuló a la licitación pública. Luego, los porcentajes o el sistema de evaluación de la propuesta, los porcentajes asignados fueron los siguientes. Los antecedentes del oferente valían un 5%, la oferta económica un 60% y la experiencia del oferente un 35%. Así, al momento de evaluar las ofertas, el oferente José Richard Calderón Meneses adjuntó los documentos, el documento DICOM Laboral en plazo extraordinario, razón por la cual se evaluó con cero puntos. No así, Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González, quien adjuntó todos los antecedentes en la oportunidad correspondiente, por lo tanto, en este aspecto, obtuvo 100 puntos. Luego, en cuanto a la experiencia del oferente, que valió un 35%, Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González, solo acreditó un contrato por sobre los 30 millones, un contrato de la producción del Valparatango año 2016, por 34.510.000 pesos, razón por la cual se le calificó con 50 puntos. Y el otro oferente, José Richard Calderón Meneses, acreditó dos contratos, uno por 30.495.000 pesos del Festival de la Canción de los Vilos 2016, y el otro por 84.728.000 pesos de la producción del Festival de los Vilos año 2017, por lo cual obtuvo 100 puntos. Finalmente, también se señala, respecto al informe técnico, que ambas empresas, ambos oferentes, cumplen con las especificaciones técnicas, y respecto de la oferta económica, Producciones y Soportes Técnicos Juan Carlos Gómez González IRL, tiene una oferta de 40 millones, impuesto incluido, y José Richard Calderón Meneses, una oferta de 45 millones. Por lo tanto, el primer oferente, Juan Carlos Gómez, obtiene 100 puntos, y el segundo, 88.8. En consecuencia, la conclusión de la comisión fue proponer la adjudicación de la propuesta pública denominada Servicio de Producción Integral Año Nuevo 2018-2019, al proveedor José Richard Calderón Meneses, por un monto total de 45 millones de pesos, exento de vida, por haber obtenido el máximo puntaje. Bien, ¿alguna observación de los concejales? Si no hay observación, entonces pasamos. Presidente. Sí, adelante. Dos observaciones. En la comisión quedaron de ahora entregarnos la información respecto al tema de la seguridad, el tema del gasto operacional, que va a implicar estos cuatro días de eventos del municipio, y que se nos va a hacer entrega también de un resumen del gasto total de la inversión. Pero entiendo que ese lo íbamos a dejar para post-evento. Entonces, me gustaría, si la Administración tiene esa información, que la pueda compartir, y entiendo que va desde la línea de la actividad de Año Nuevo en el mar, con la actividad recreativa que ofrece la ciudad. Entonces, eso es lo primero que quiero solicitar, si está esa información, que la puedan compartir, que era el compromiso de la comisión. Y después me voy a referir a una petición formal desde el punto de vista de la Comisión. Y también, Charivo. Según lo solicitado, ¿cierto?, por el concejal Soto, en la mañana, en la comisión, se harán los correos correspondientes para formalizar, ¿cierto?, la misma comisión en donde nos van a dar cuenta post-evento. Así es que, por la premura, ¿cierto?, que hemos tenido durante este día, fueron dos comisiones, más la sesión extraordinaria de las 4 de la tarde. Seguramente, ¿cierto?, a la salida de este consejo extraordinario van a llegar los correos correspondientes, ¿cierto?, formalizando lo que usted está solicitando a través de la comisión. Entonces, vamos a solicitar, ¿cierto?, que pasen adelante, de igual forma, para que nos den y nos señalen en forma general lo que va a suceder en este año nuevo. ¿Esto está malo? ¿No? Gracias, Iván. Están instalando ahí una presentación breve. Fue lo que, basa el compromiso que adquirimos en la comisión, lo que hicimos durante estas horas, ¿no? ¿Alguien puede ir? ¿Quién va? Ah, ok. La tecnología. Bien, efectivamente, concejal para la fiesta año nuevo 2018-2019, lo primero que es importante señalar es que se suscribió un convenio de colaboración entre la Asociación de Comerciantes y Locatarios Nocturnos de Valparaíso y la Ilustria Municipalidad de Valparaíso, que lo que nos permite es desarrollar actividades en la Plaza Sotomayor durante los días 28, 29, 30 y 31 del correspondiente mes. Las actividades que van del 28 al 30 de diciembre son actividades que íntegramente son desarrolladas y financiadas directamente por la Asociación de Locatarios Nocturnos, tal y cual ellos lo expresaron y lo expusieron en este Consejo Municipal, el último Consejo Municipal que tuvimos, ordinario. Y el municipio desarrolla la actividad del día 31 de diciembre con un costo asociado a la licitación que ha expuesto acá Nicolás Guzmán de 45 millones de pesos más los aportes de 30 millones de pesos que corresponden a la Mesa de Responsabilidad Social Empresarial que serán utilizados para el financiamiento de la parrilla del día, la parrilla artista me refiero, del día 31 de diciembre. Como se describe en el proyecto, que es lo que se adjuntó también en las bases de licitación, las fechas cercanas al Año Nuevo ponen en el centro del debate nacional e internacional a la ciudad de Valparaíso convocando a miles de chilenos y extranjeros que han conocido o oyen hablar de nuestra ciudad. Es una de las fiestas más importantes, como bien usted lo sabe, concejal Soto, de nuestro país por la pirotecnia que va asociada a la fiesta que se desarrolla acá en Sotomayor. En ese contexto surge esta idea de cómo aprovechar el fin de semana largo para beneficiar a la ciudad y de tal manera poder optimizar los recursos que han sido licitados por el municipio y que años anteriores son recursos que quedan instalados en su infraestructura técnica en la Plaza Sotomayor, pero que no son utilizados. Y por lo tanto es un elefante blanco que tenemos ahí durante dos o tres noches anteriores al Año Nuevo que no son utilizados ni por el municipio ni por algún privado. De allí que se piensa cómo optimizar estos recursos que son los que se han licitado por 45 millones, que es esta técnica, de tal forma de además contribuir al comercio tanto diurno como nocturno de nuestra ciudad. Respecto al convenio que se ha establecido tanto entre la Asociación de Locutarios Nocturnos y el municipio de Valparaíso, Osvaldo Jara, quien es la contraparte técnica de dicho convenio como encargado de turismo, les va a exponer el contenido de dicho convenio. Bueno, el convenio fue firmado por el alcalde y el presidente de la Asociación de Locutarios Nocturnos y está ahora en trámite la elaboración del decreto correspondiente que habilita este contrato. No creo que valga la pena leer el convenio completo o ustedes creen que sí? Les mandamos una copia en realidad porque en realidad leer un contrato así. Sí. Bueno, en definitiva lo que expresa este convenio es la idea de colaborar entre distintos actores para producir eventos de alto interés para la ciudad y para los visitantes de la ciudad. Yo creo que eso es la filosofía principal de esto, es parte de lo que estamos haciendo en todas las áreas en el ámbito del turismo, generar interés de actores para que se produzca en la ciudad muchos más atractivos que permitan que la gente venga a la ciudad. nuestra plataforma de difusión digital es eso, nuestras conversaciones con los actores es eso, el trabajo con el mundo del turismo tiene como ese objetivo también. Entonces, lo que ocurrió acá es que desde hace algunos meses empezamos a trabajar esta idea con los locatarios nocturnos para aprovechar esta instalación cesante que se producía por uno y medio o dos días en la Plaza Sotomayor por razones de logística se instalaban antes los escenarios y los equipamientos de modo de no estar corriendo a última hora y quedaban ahí instalados y no se usaban. Entonces, ¿por qué no darle un contenido a eso? ¿Por qué no producir una actividad que genere cultura, arte, economía en definitiva en esos dos o tres días? y entonces dedicamos el proyecto a generar un día viernes que es básicamente digámoslo así una actividad artístico-cultural musical juvenil en la parrilla del día viernes está el DJ Marchand, los picles del puerto, guanguana, león murillo y chancho en piedra. Es juvenil pero no es juvenil adolescente, o sea, digámoslo así, es juvenil de 25 para arriba, adulto joven, bueno, yo tengo un poquito más, un poquito más, aunque me gusta también esto. gracias. El día sábado 29 es un día dedicado básicamente a la expresión de las mujeres en el arte, en la música y en el humor, ya, está O Diosas, una doble de Mon Laferte, Javira Parra, La Noche también es un número estelar ese día, ya, y el DJ Red Bull que no conozco, o la DJ de Red Bull, el domingo 30 es un día dedicado a la familia y con énfasis en los niños, va a estar Olimpo Patinaje, Malavisirco, un grupo local de arte circense muy importante que se acaba de ganar el principal proyecto del Fondart para representar al circo como expresión de las artes en Chile el próximo año, el rapero MC que no lo conozco, MC, MC, perdón, y Max Valenzuela, también va a estar el Mimotuga y The Crash, ya, esa es la, esa parrilla es enteramente provista por los locales nocturnos y para poder generar esa parrilla, ¿no es cierto?, hemos armado un tinglado económico que da cuenta de la posibilidad a su vez de tener una actividad musical y artística, ¿no es cierto?, generar un atractivo para que la gente pueda ir y comer y tomarse una cosita en esos días. Eso es la contraprestación de todo esto, ¿no?, y es importante reconocerlo así porque, en definitiva, es la manera en que se hace este tipo de eventos turísticos en todo el mundo, o sea, hay que poner y también hay que dar, ¿no?, para poder generar efectos positivos sobre la economía. Hay una serie de otras regulaciones que acompañan todo esto y que están previstas en el convenio y hay un detalle de trabajo de toda la comunidad empresarial, del turismo, de los comerciantes y de la gobernación que está también tremendamente comprometida con este evento, ¿ya?, de los carabineros y de todos los sistemas de emergencia que son necesarios activar para esto, ¿ya? Eso es lo que yo quisiera hacer como resumen, no sé si se me queda algo fuera y podemos agregarlo si es necesario. Sí, muy cortito, viernes y sábado la actividad que organizan los comerciantes nocturnos es desde las 17 hasta las 24 horas y el día domingo es desde las 12 hasta las 21 horas. Desde el punto de vista de la seguridad que es algo que ya tiene aprobado la gobernación y las distintas mesas de trabajo a las cuales ha convocado la gobernadora tanto a la ONEMI, carabineros, etcétera, desde el punto de vista de la seguridad ambos, los tres días, disculpen, viernes, sábado y domingo es una directiva de funcionamiento presentada y financiada también por los locatarios nocturnos. Desde el punto de vista de la seguridad ahora para pasar al día 31 específicamente voy a dejar a Robinson para que hable desde el punto de vista de los aspectos técnicos que son los que financian esta licitación. Bueno, aclarar que desde el año 2014 aproximadamente la municipalidad inició un proceso para las fiestas de año nuevo de poder generarla a través de una presentación como evento masivo y esto tiene que ver con que antes de esa época la fiesta de año nuevo tenía una muy poca valoración social. Había muchos conflictos, se generaban muchos disturbios, normalmente terminaban en gresca en la misma fiesta y eso sucedió generalmente en los eventos que no son considerados como eventos masivos y que no consideran todos los medios de seguridad que generan un evento masivo. La idea desde ese año y que prosiguió la alcaldía ciudadana es de poder generar también una actividad en evento masivo. Esto se les pidió y se les exigió a los locatarios en nocturno, por lo tanto todas las medidas de seguridad con que se cuentan son las visadas por la gobernación y que generan los estándares que nos piden poder tener una actividad catalogada con esa índole. La licitación provee de 100 turnos de guardia para la fiesta de año nuevo así como la contratación de 50 baños químicos además de la contratación de vallas que nos permitan los cierres perimetrales ahí va a venir más adelante en la IAU ¿no es cierto? Esa es la parte técnica donde se indican los cierres perimetrales con los cuales se va a actuar uno que bien lo explica Javier ¿no es cierto? es presentado por la por la asociación de locatarios nocturnos y que indica en los días 28, 29 y 30 y uno presentado por la municipalidad que constituye el cierre mayor que es el día 31 que es el mismo cierre que se genera en todos los años o sea aquí la fiesta de año nuevo desde antes venía bien y por eso fue un proceso de poder seguir con ese con ese criterio de darle una continuidad y no generar no generar cambios significativos y más bien apoyarse en el éxito que ha tenido ¿no es cierto? para la comunidad de Valparaíso poder tener una fiesta familiar fundamentalmente de carácter familiar ahí está el layout ese layout por favor ese layout del día 31 ahí ustedes pueden verificar los cortes que hay hay cortes hay una vía de seguridad que es la que está en el costado del consejo de la cultura ahí se instala la ambulancia se instala también el bombero normalmente y no con esta hoja se está bien y ya está agotando la pila parece y el el día ese es el espacio de seguridad por donde tiene que transitar todos los vehículos de seguridad y también en caso de que haya algún evento mayor de emergencia como un tsunami o un terremoto también son las vías de evacuación que conectan directamente con la avenida Tomás Ramos que es la que no es cierto sirve en ese sentido los cortes de calle van a ser únicas y exclusivamente para controlar el acceso de comercio ambulante y de exceso de alcohol hay una hay una el día 31 se permite andar con alcohol en la calle pero lo que se ha hecho años anteriores es mantener una cuota que no supere una botella de champán por familia o un par de botellas por champán por familia o sea ese es el máximo se evita que entren carritos con cerveza no es cierto se evita también que entre exceso de destilado y eso ha provocado que en los últimos 4 o 5 años no haya habido disturbio en la soto mayor hay dos cierres de contención que se generan en el paño 2 y también el cierre que ustedes pueden visualizar ahí en torno a la isla de sonido que por ser un lugar energizado está completamente aislado del acceso al público detrás del escenario se instalan también las tomas de corriente de todos los circuitos que alimentan esta actividad que también quedan aislados del público y la calle Serrano es la vía por la cual se vacúa o perdón es la vía por la cual se mantiene el tránsito y la conexión entre el sector de Playa Ancha y el sector centro de Valparaíso desde el punto de vista de las operaciones de aseo no sé si Felipe adelante Buenas tardes a todas y a todos señor presidente con respecto a las operaciones de aseo nosotros principalmente los dos días previos al evento del 31 se han de cubrir con turnos normales los turnos normales de mañana de tarde eso no hay diferencia referente al día 31 nosotros comenzamos inmediatamente como todos los años esto es básico esto lo hacemos todos los años no hay muchas modificaciones muy similar al del año pasado el turno noche comienza a las 3 y media una vez que se termina el evento de la plaza Sotomayor con un grupo menor un grupo de chicos de 15 operarios más de maquinaria un mini cargador un camión recolectorio y un camión plano que básicamente es para para un apoyo logístico como se indica ahí en lo que presenta el evento lo otro no sé si lo colocaron pero los puntos de limpieza bueno esta operación dura de las 3 y media hasta las 7 de la mañana a lo máximo 13 de la mañana eso es reciclaje ya eso es de medio ambiente pero nos enviaron a nosotros un archivo que esperamos compartir en nuestras páginas en nuestras redes sociales para conocimiento de la ciudadanía el turno de mañana parte a las 7 de la mañana con un contingente un contingente personal que rondea los 230 operarios ya y ahí tenemos la participación de parques y jardines DAT y ASEO nosotros trabajamos en los cerros con 11 camiones recolectores con cuadrillas y en el plan va a estar COSEMAR reforzando con 6 camiones recolectores el día primero el primero partiendo a las 7 de la mañana la hidrolavadora o sea los trabajos de hidrolavado van a estar a cargo del DAT apoyados con camiones al jive de parques y jardines y en términos de acopio vamos a contar con 12 bateas que van a ser distribuidas en el plan de la ciudad que también envié unas imágenes y 30 contenedores reforzando los que ya existen en el plan de la ciudad eso a grandes rasgos señor presidente bien era lo que se había solicitado cierto una información general al respecto ojalá lo hubiésemos tenido cierto antes con anterioridad pero nos faltan el informe de costo en relación cierto a los 22 millones que ponen los locatarios para la parrilla más cierto lo que pone Tesebal más lo que pone cierto el municipio de Valparaíso más los costos de operaciones que esta fiesta conlleva así es que eso lo dejamos cierto a posterior para que nos cierren el cuadro cierto financiero con respecto a los gastos que hace el municipio en esta materia me ha pedido la palabra el concejal Soto preguntas respecto al día 31 año nuevo ya es una costumbre tanto dentro de la dinámica municipal como también desde la agenda pública de la ciudad y es el hecho de que se señala el cierre o la provisión de la interacción de carpas en el borde costero y en los espacios públicos y además lo que he hecho de menos en la presentación cómo va a ser la cobertura de aseos justamente en el tema del borde costero y de los miradores que son los lugares más emblemáticos que tenemos y que queríamos cubrir por como como primera prioridad junto con los tres lugares que tú muy bien lo indicaste entonces primero tenemos la el decreto de no instalación de de carpas en el borde costero y en las vías públicas yo vengo recién pasando por Brasil y ya hay carpas o sea entiendo que es por el tema de los indigentes pero eso ya es un un elemento que puede ser permisivo para que otros más vayan a instalarse en áreas verdes espacios públicos lo que respecta al tema del uso del borde costero eso Nicolás lo maneja bien y en lo que son términos de operativos de aseo principalmente nosotros trabajamos con el personal que mencioné bueno el primero de la noche exclusivamente para el área de Sotomayor el que entra a las tres y media de la noche el que entra a las siete de la mañana comienza sus labores desde costa de mar a cerro así nosotros tratamos de cubrir siempre desde desde las torpederas hasta portales está incluido y el tema Nico consulta sobre el tema del decreto municipal que prohíba la instalación del borde costero y si eso está coordinado con la gobernación sí ese decreto fue ese decreto fue dictado por el alcalde a mediados de diciembre con la prohibición de instalación de carpas no solo en el borde costero sino también en los bienes nacionales subpúblicos y en las plazas de la comuna ese decreto en su distribución informado tanto a la gobernación marítima como a carabineros de Chile y también fue dictado en su conjunto con el decreto de cierre de pasarela igual que todos los años se ha decretado el cierre de las pasarelas más emblemáticas con el objeto de poder evitar algún siniestro presidente yo sigo bastante majadero justamente porque creo que este es un evento es el evento más importante no solamente al paraíso sino a nivel nacional y es la puerta y el punto inicial de la temporada estival de la ciudad por lo tanto es una tremenda oportunidad para que sea el pie de lanza de lanzamiento de las actividades de verano de la ciudad por eso mi preocupación respecto a este tema yo quiero terminar mi intervención presidente para no alargar más quiero pedir yo tengo mis profundas dudas aquí hay que separar las cosas uno es la licitación que obviamente no me puedo restar tengo mis aprensiones yo creo que el municipio debe ser responsable de un evento de ciudad como es año nuevo en el evento en sí y no generar una mistura porque para la opinión pública es un solo gran evento y que al frente tiene al municipio con actores hoy día distintos actores público privado entonces yo obviamente voy a aplicar un principio fundamental en la administración pública que es el principio de la buena fe y voy a acudir con mi voto para apoyar que era el compromiso que yo hice con el alcalde lo voy a sostener sin embargo creo que es imperativo poder tener un informe y yo quiero pedir un informe del departamento de control porque yo tengo mis dudas que una cantidad de recursos públicos sean destinados para la explotación para generar de lucro de la actividad privada que es la asociación de locatarios nocturnos tengo mis profundas dudas no creo que o no sé cuáles son los alcances yo no soy abogado ni especialista en derecho no sé si este convenio marco esta figura de convenio marco puede contener jurídicamente el hecho de que se han traspasado fondos públicos al privado y estos privados van a tener lucro van a generar una actividad como lo vimos en esta exposición por lo tanto quiero quiero ver quiero pedir formalmente ese informe de control y a la espera del compromiso que se hizo en la comisión el hecho de tener un informe completo de la temporada 2017 2018 que a la fecha después de un año no me ha llegado y pedir el detalle de esta temporada y por qué digo esto porque yo siento que hay un gasto o un aumento de gasto en este evento la administración tiene una visión distinta a la mía que es legítima por ende tengo el derecho de pedir en detalle esa información porque yo siento que hoy día tenemos una aprobación de 45 millones tenemos la mesa la responsabilidad social son 30 millones tenemos 23 millones 23 millones que vienen del locatario para para el soporte de su parrilla de su parrilla pero además de eso no tenemos levantamiento del gasto operacional nuestro en materia de hombre hora y hora extraordinaria y qué significan despliegue en todo lo que son los insumos en todo lo que son en todo lo que son el tema de aseo entonces yo en términos generales creo que estamos sobre los 100 millones de pesos en esta fiesta entonces por eso quiero pedir el detalle de eso espero que la administración que posee evento nos pueda nos pueda dar en los próximos 15 días la información bien agradecemos la intervención nos había pedido la palabra Ruth Cáceres jefe de gabinete don Eugenio don Iván adelante gracias señora Ruth gracias tengo que son dos cosas referente a lo que de mí dice mi mi colega también creo que este esto que se va a hacer considero que sería bueno para levantar la alica ahí de economía del turismo de restaurantes con todo lo que ha pasado y eso es ayudar y es generar ingresos para que venga que sea un un tema masivo yo lo encuentro importante lo segundo es que una de lo que estaba diciendo Samuel perdón Nicolás estaba diciendo Nicolás que estaba se había el alcalde ya había expedido un decreto sobre el tema de lo que los permisos todo eso pero cuando vienen los turistas o viene gente que va a ser masivo acá al paraíso que espero que sea así bueno siempre tenemos ahí al frente del municipio de la avenida argentina un montón de gente que hace carpa que se queda ahí y que justamente va a buscar el tema de estar tomando puede pasar cualquier cosa en ese lugar que sean atropellados que hambre engresca que hambre cualquier cosa entonces yo quiero decir eso y también lo que está aquí cerca de Viña debajo de la de la subida ¿entiendes? son dos lugares dos focos donde se junta gente a tomar a beber trafican entonces es súper relevante que saquen a esa gente que puede hacer cualquier cosa si empiezan a tomar y va a ser un pésimo una pésima ver dar ese espectáculo así que le digo a Nicolás que vean que no puede verse eso realmente ojalá se meta bajo la alfombra gracias si como lo conversamos gracias concejal como lo conversamos en la mañana efectivamente ha faltado comunicación de parte del municipio desde mañana se va a intensificar esta comunicación de parte del alcalde y de la municipalidad del paraíso de tal forma efectivamente señalar y marcar que la actividad del 31 de diciembre es una actividad de la ciudad es una actividad municipal y por último señalar de que la alcaldía y el municipio está en permanente asociatividad tanto con personas instituciones organizaciones dentro de las cuales está el establecimiento de convenios de colaboración que es el marco normativo a partir del cual se realiza esta actividad en asociatividad con la asociación de locatarios nocturnos no existe en el convenio traspaso de fondos como si lo ha hecho el municipio en otras instancias por ejemplo a través de las subvenciones que este mismo consejo municipal aprueba para distintas organizaciones e instituciones de la comuna entonces desde ese punto de vista es bueno rescatar el espíritu por el cual una institución como es el caso de una municipalidad existe que está en permanente asociatividad no obstante si control puede informar algo distinto estaría bien que lo pudieran hacer don Eugenio bueno yo coincido absolutamente con lo que ha planteado el concejal Luis Soto en el sentido de extremar los cuidados tanto en los pasos administrativos porque se puede estar hilando muy fino cuando o no no se puede cooperar porque puede haber lucro de por medio y estaríamos cayendo en un error por lo tanto hay que tener mucho cuidado en lo que ustedes nos van a aconsejar como técnicos y nosotros vamos a probar porque nosotros vamos a depositar toda nuestra confianza en el equipo técnico ¿ya? y también en las medidas de seguridad yo no sé si tiene experiencia esta agrupación de comerciantes que creo que hay que cooperar porque hay ejemplos en todo el mundo donde los comerciantes se hacen cargo de los espectáculos de fin de año y también de la iluminación de la ciudad por lo tanto hay experiencia en eso en otras partes que se podría reeditar aquí pero con mucho cuidado para que no cometamos errores administrativos y vuelvo estamos hablando de una movilización de masas de miles de personas que se puede escapar entonces no está de más todas las medidas que se puedan tomar hay que exagerar en esas medidas para que no seamos responsables de un posible y complicado desastre don Iván Puscovich gracias presidente mire yo quiero plantear dos cosas la primera efectivamente esto puede ser una actividad de revitalización pero aquí ojo que tenemos locales establecidos en todo el perímetro Serrano Blanco Cochran Schauer que no participan de esta cuestión así que a ellos les puede venir mal la cosa yo espero que haya algún entendimiento con ellos que de alguna manera no hayas cosas que aparezcan el día de mañana haciéndonos una manifestación que lo estamos complicando en la vida o cosas por el estilo y de ese punto de vista creo que sería útil conversar ahí hay locales que son emblemáticos este nuevo que partió como se llama los Barbones los Barbones la playa en fin ustedes conocen todos esos locales que hay por ahí que podrían sentirse tocados porque va a haber mucha gente pero no para ellos sino que para todos los que van a estar ahí en el perímetro en la cuestión que va a estar cerrada exacto entonces ojo con eso lo segundo yo algo hablé con el alcalde a propósito de la experiencia porque aquí sacando cuentas lo que dice Soto es cierto yo creo que esta fiesta nos debe salir del orden de los 120 130 millones si agregamos la iluminación estamos en los 150 por ahí andamos pero el festival de Coyiguay sin desmerecer a la localidad respectiva cuesta 200 millones el festival de Arica cuesta 500 esa es una realidad y por qué digo lo de Arica porque estuve conversando con el alcalde y sería bueno hacer la delegación que él propuso para que fuéramos efectivamente a conocer esa experiencia en detalle sobre todo en la parte organizativa y las cosas que hacen previas porque de verdad es un festival que ha sido apoyado por los 500 millones digamos claramente 250 pone la MUNI y 250 pone el gobierno regional en el caso de ellos Arica Parinacota casi todo es Arica porque ahí está el grueso de la población entonces la región y la MUNI son más o menos territorialmente lo mismo y por eso que ponen a partes iguales pero es una experiencia que debiéramos atesorar porque más allá de que además ellos hacen publicidad nacional e internacional ustedes saben que este en el caso de Arica es una feria en que está participando activamente Perú Bolivia y llegan hasta Brasil gente que viene a participar creo que es bien interesante esta idea que medio en serio medio en broma tiró el alcalde pero que creo que sería útil tenerla en consideración eso bueno yo quiero manifestar que comprendo a mis colegas concejales y sobre todo concejales que llevan más de un periodo este es mi primer periodo como concejal su preocupación porque más que nada es una preocupación de enmarcado dentro de la ley de lo que el día de mañana la Contraloría pueda objetar pero a la vez a mí me alegra esta impronta que tiene esta administración municipal porque es algo nuevo y más y espero que los resultados sean positivos porque yo creo que siempre cuando se comienza algo nuevo siempre es difícil porque resultará no resultará están todas esas interrogantes lo del comercio establecido me parece que la la asociación de locatarios invitó a todos los locales y se anotaron los que quisieron anotarse y no se anotaron los que no quisieron entonces yo creo que por esa parte está sí se paga por supuesto de ahí sacan la plata que ellos aportan entonces yo creo que es una experiencia que es interesante a mí me encantaría que no hubiese ningún problema legal a mí también me encantaría que esta asociación de la parte privada con la parte municipal resulte lo mejor posible no creo que se esté haciendo algo a tonta y a loca y que se anote que se anote todo porque obviamente van a haber cosas que tal vez se van a ir pero el próximo año si se vuelve a hacer esta actividad obviamente que vaya para mejor así que en aras digamos de lo que lo que dijo la concejala Ruscáceres de la reactivación también sobre todo después de este paro de más de un mes del comercio yo creo que aquí todos van a ganar van a ganar los que van a participar directamente y van a ganar los que no quisieron inscribirse porque igual va a haber una población flotante enorme así que yo creo que va a alcanzar para todos va a ser positivo pero me encantaría mucho que resultara todo bien que no hubiese ninguna dificultad y que se anote todo por el tema de la experiencia que se va a vivir así que eso quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa gracias Zulian Arellano bueno decir que esto es bueno para la comuna para la ciudad a nivel nacional porque esto no se había visto nunca de que los locatarios como hoteleros dueños de discotez bar restaurantes que formen parte de la comuna de la comunidad de la comuna de Valparaíso y que aporten también porque también le entran recursos a ellos es bueno que esto se haga que se empiece ahora a hacerse todos los años y ojalá me gustaría que fuera todo el verano también porque Valparaíso está muerto no hay actividades entonces eso es bueno yo creo que aquí todo el consejo debe estar de acuerdo apoyando sobre todo lo que dijo mi colega Yuri Zúñiga de que claro mire lo que le pasó entonces la gente tenía miedo de venir a Valparaíso tenía miedo de venir a Valparaíso imagínese con qué sigue el paro habríamos tenido año nuevo que habríamos hecho no estaríamos aquí en la mesa donde estaríamos todos quejándole echando la culpa uno a otro entonces yo considero que es bueno y quiero decirle a mi colega Soto de que me gustaría que esto mismo tema que él planteó de las subvenciones o de la plata que se le está pasando a la asociación que también se hiciera con la gente de las cuecas que se le pasa 20 millones de pesos todos los años me gustaría también que pidiera usted también que pidiera pero igual antes se le pasaba 20 acuérdese me gustaría que también se fuera a viera transparencia porque ellos también cobran entrada y usted bien lo sabe en la carta de portales que yo que yo fui que yo fui consejar Soto que yo fui la que plantee y abrí la boca en este mismo consejo que ellos mostraran que mostraran las actividades que hacen y lo están haciendo todos los años en qué se gastan pero también ya están sus recursos o sea que la cuenta 3 mil pesos la entrada y esas platas ¿dónde quedan? entonces eso también plantearlo de que si estamos hablando de transparencia y que haya transparencia en general para todo y eso importa porque son 20 millones pues imagínese es plata así que eso y que todo salga viendo más porque creo que lo pido yo que haga seguridad la basura sobre todo lo que hablan de las carpas también que tenemos la avenida Brasil también también hay sectores de que se haga una fiscalización sobre todo si tenemos gente en la municipalidad usted está a cargo o director que es lo que director usted de aseo bueno las personas del jefe de gabinete decirle de que podamos restringir un poquito y ver ver lo que está pasando porque la gente eso es lo que más reclama sobre todo en las plazas así que eso presidente presidente solamente disculpe presidente disculpe solamente por un tema que estamos también transmitiendo para la opinión pública y no haya confusión estos son dos temas totalmente distintos está bien que la concejala azuliana tenga el derecho y pueda como concejal solicitar que haya una rendición de cuenta por la asociación de club de hueca perfectamente es correcto se puede hacer sin embargo también hay que colocar lo antecedente la historia de la asociación siempre ha respondido y la remita a todos los concejales un informe a su oficina de los recursos que le asigna el municipio a través de la figura de subvención que es totalmente distinto a lo que estamos tratando que este es una licitación es un convenio marco que está haciendo la municipalidad y que es una nueva experiencia que está tomando la administración son dos cosas totalmente distintas bien yo solamente decir que no he podido hacer una pregunta que necesitaba hacerla con respecto al primero el primero cierto se dice que el servicio domiciliario estaría cubierto con siete camiones no sé cuántos funcionarios que el plan de la ciudad también el servicio comercial y domiciliario también en el plan mixto de barrido pero me faltaron lo que por ahí se mencionó cierto con respecto a los miradores los miradores también necesitan cierto tener un funcionario o una funcionaria cierto según lo determine el jefe de servicio constantemente en el lugar por lo tanto ahí cierto quería hacerle la pregunta al encargado de aseo lo que son miradores tal como usted dice hay gente todos los días que trabaja de los miradores los días domingos se trabaja con turnos esporádicos porque si hay una persona se va por distintos miradores en este caso el día primero los miradores se van a sacar con las cuadrillas usted sabe que el aseo se trabaja cerro y plano la gente del cerro va a trabajar aparte con los camiones recolectores hay cuatro camiones planos que se van a destinar a trabajar en los miradores ellos van a aparte van a ser lavados con hidro que son más chicas que las normales eso está pensado desde las 7 de la mañana en el mismo horario que trabaja el plano para que vamos cerrando y hagamos la votación bueno se me había olvidado lo otro trabajando en mi mente es que pasa con el horario del día año nuevo al día primero porque vemos que yo se lo digo por lo que yo vi en la subida de Ecuador a las 7, 8 de la mañana la música pero la gente pero como se va a trabajar ahí me gustaría que el administrador o el jefe de Gainate me respondiera a ese tema yo creo que hay coordinación con Carabinero de los distintos puntos de cómo va a ser eso porque la bulla a las 8, 9 de la mañana gente está descansando entonces hay un horario si si le puedo responder a la concejala efectivamente el evento el día 31 primero termina a las 3 y media de la mañana todos los locales nocturnos debieran estar cerrados el día primero a las 7 de la mañana han existido distintas reuniones de coordinación convocadas por la gobernación y que se van a seguir continuando se van a seguir desarrollando durante esta semana a dichas reuniones evidentemente asiste Carabineros Onemi etcétera hoy presidente una última consulta para no darle a la tabla oiga el estado de los miradores hay un informe de inspección técnica acuérdense que el año pasado se cerró el mirador artillería el 21 de mayo se cerró fue una observación que planteamos en el consejo entonces me gustaría saber si técnicamente el municipio ha ido levantando un informe del estado y la capacidad de soporte que puedan tener los miradores artillería claro pero también en artillería tiene problemas el 21 de mayo el soporte en las barandas se planteó el año pasado fueron los técnicos le echaron un vistazo fue varón y también planteamos el de artillería el paseo 21 de mayo pero la pregunta ¿este año se hizo? si varón se va a cerrar y a pesar de existir un informe técnico municipal el alcalde hace aproximadamente 3 o 4 semanas encargó además a Cernia Geomin que pudiese hacer un estudio de suelos del mirador varón lo de artillería yo lo desconozco no sé Claudio si tú tienes antecedentes bien se hace una vuelta porque está en mal estado y no ha sido recuperado ese mirador lo dejo presente para que le echen mi caso vamos cerrando una pregunta corta si la hice pero la hice informal pero que sería interesante dejarla en acta el tema de la botillería me parece que no se someten a las 7 de la mañana tal como no es horario normal el horario normal de botillería 3 3 de la mañana como día feriado además han habido solo como antecedentes ciertos anuncios de fiestas autoconvocadas en algunos lugares ahí va a haber un plan especial de parte de carabineros que es el plan que ellos están construyendo para la noche de año nuevo bien que cabe duda no cabe duda cierto que no cabe duda que el circuito hotelero gastronómico se va a haber favorecido cierto tras lo ocurrido en la ciudad de Valparaíso y por eso creo que tendríamos que votar favorablemente esta adjudicación de servicio de producción integral año nuevo 2018-2019 hubieron muchas observaciones y dudas que se solucionaron o que se transparentaron hoy en la mañana que sirvió cierto para salir de de todas esas observaciones que se tenía con respecto al 28 y el 31 en particular así es que vamos a la a la votación la comisión toma conocimiento y dice bueno propone adjudicar la propuesta pública denominada servicio de producción integral año nuevo 2018-2019 al proveedor José Richard Calderón Meneses RUT 10 millones 919 tanto tanto por un monto total de 45 millones de pesos exento de IVA por haber obtenido el máximo de puntaje este servicio se realizará del 28 de diciembre del 2018 al 1 de enero del 2019 conforme a las exigencias indicadas en las bases técnicas de la licitación los concejales que estén a favor bien se adjudica entonces el servicio de producción integral deseamos que salga todo bien por el bien de la ciudad dos adjudicación de licitación mini cargadores municipalidad Valparaíso los oferentes presentados fue lo que nos explicaron adelante fue lo que nos explicaron los oferentes presentados en la licitación quedaron todos inadmisibles por temas administrativos fue así jefe de inversiones Ruth Cáceres tuvo que salir de urgencia hacia su domicilio por eso no se encuentra en esta mesa no votó la anterior para que quede en acta Carlos por favor la licitación de los mini cargadores como expliqué en la mañana quedaron inadmisibles las dos ofertas que llegaron porque los oferentes nos lograron acreditar la vigencia de sus poderes es decir no teníamos certeza de que si el oferente que nos estaba entregando la oferta y firmándola tenía poderes para hacerlo y además uno de ellos agregó una escritura del 2018 con poderes del 2016 y la escritura del 2018 revocaba todos los poderes anteriores y esta escritura del 2018 no la inscribió en el conservador por esa razón quedaron inadmisibles bien nadie tiene consultas al respecto pasamos al punto no que pasa lo que pasa es que esta es la tercera vez que se licite este este asunto entonces lo que debiera seguir yo creo para que no sigamos haciendo licitaciones que no llegan los que tenemos que debiéramos proceder a invitar una cosa privada para que verdaderamente no resulte porque si no vamos a estar hasta cuando esperando y entiendo que los gatos se necesitan con relativamente urgencia pero no habíamos quedado en eso en la comisión perfecto tenemos dos posibilidades la primera posibilidad es licitación privada y la segunda es ver si hay en convenio marco una de las dos cosas vamos a hacer es más rápido pero tenemos que ver que es que no sabemos si es más caro o es más barato hasta que no conozcamos la oferta hasta que no conozcamos la oferta en el caso del convenio marco uno busca selecciona el producto y pide que hagan ofertas de esos productos y dependiendo de las condiciones del convenio marco uno toma los aspectos que sugiere el convenio marco para evaluar uno de ellos va a ser el económico evidentemente la antigüedad de la marca o los aspectos que contenga ese convenio marco eso hay que verlo vamos a ver cuál de las dos va a ser más eficiente no porque cotizaciones no corresponde o sea a menos que cotizaciones para hacer trato directo pero pero vamos por el lado de la propuesta privada o por el lado del convenio marco o sea tenemos que hacer lo más transparente posible ya estamos entonces con ese punto servicio de instalación control monitoreo y gestión de flota por GPS la comisión toma conocimiento de la licitación y propone adjudicar al oferente ubicar Chile sociedad anónima quien obtiene 88,5 puntos sobre 100 en la evaluación final su oferta cumpliendo con las exigencias establecidas en las bases administrativas y técnicas valor de servicio mensual por equipo 14.161 pesos impuesto incluido valor total del contrato 28.208.712 pesos impuesto incluido plazo del contrato dos años este proyecto cuenta con fuente de financiamiento municipal la unidad técnica a cargo es la dirección de operaciones la ilustre municipalidad de Valparaíso requiere contratar al servicio integral para el control monitoreo y gestión de flota vehicular dentro del cual se contempla el monitoreo de 83 dispositivos el presupuesto máximo disponible por los dos años de servicio es por la cantidad de 67 millones de pesos impuesto incluido el plazo del servicio será de dos años contados desde el inicio del acta documento que suscribirá una vez que se haya dado término a la instalación y habilitación de los equipos cuyo plazo máximo será de siete días contados desde el día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato conocidos los antecedentes los concejales presentes emiten su voto a favor del servicio siendo las 12.40 horas se da término a la presente reunión de régimen interno algo que agregar jefe de inversiones si enseguida enseguida si quieren explico la legislación hubo siete oferentes de los siete oferentes el presupuesto total era por 67 millones de pesos para dos años 33 millones y medio para cada año pedimos un precio por por móvil esto es una especie de celular que se instala en un móvil y que manda mensajes de texto y ese mensaje de texto puede ser desde la velocidad el consumo de aceite lo que uno quiera asociar al computador del móvil que se está moviendo de un lado para otro pedimos que nos dieran el valor de cuánto nos cuesta el arriendo del servicio por móvil y los precios oscilaron entre 12.000 y 28.000 pesos sin embargo mensuales por 83 da los 28 millones de pesos que vamos a terminar juzgando sin embargo un oferente nos cobró o nos ofreció 2.037.056 pesos que multiplicado por los 83 móviles por los dos años da 4.000 millones de pesos y evidentemente que ese oferente quedó fuera de licitación por excederse el presupuesto se equivocó lo más probable es que los 2 millones correspondan al valor del móvil en el año pero de acuerdo a las reglas que aquí hemos visto yo tengo que preguntarle cuál de los dos valores están correctos y ninguno de los dos va a estar correcto así que no tiene sentido digamos de que le haga un foro inverso y no puedo pedirle cuál es el precio correcto porque ya conoce los precios de los otros oferentes sería entrar en desigualdad de condiciones respecto a los otros por lo tanto por esa razón se nos cae uno de los 7 se nos caen 2 más porque a pesar de que presentaron ofertas nos entregaron boleta de garantía por lo tanto de los 7 3 menos quedan 4 de los 4 que quedan en carrera uno de ellos no acredita los poderes de nuevo y por lo tanto seguimos solamente con 3 3 son las ofertas que vamos a evaluar vamos a evaluar tres ofertas una por 12.495 pesos una por 20.088 pesos y una por 14.161 los antecedentes a evaluar son 4 antecedentes del oferente 5% experiencia del oferente 35% oferta económica 55% y remuneración del personal 5% ¿por qué pedimos tan poco respecto a la remuneración del personal? porque este es un servicio altamente tecnologizado de hecho la comunicación se hace a través de alguna de las telefónicas o modo de estar o antelo claro el servicio de soporte normalmente está en algún outsourcing en alguna plataforma en cualquier lado entonces la cantidad de gente que trabaja asociada a este servicio es muy poca por eso que le dimos tan poco puntaje a este aspecto lo explico porque más adelante cuando explique qué puntaje sacó cada uno voy a decirle que ninguno sacó ningún puntaje excepto uno bien de los 3 oferentes uno de ellos que es inversiones tecnológicas entregó los antecedentes completos pero en plazo extraordinario por lo tanto obtiene cero puntos los otros dos oferentes que son CETAC y ubicar entregar los antecedentes completos y a tiempo cinco puntos cada uno llevamos dos con cinco y uno con cero respecto a la experiencia que pesaba a 35% les pedimos que acreditaran que en los últimos tres años cuantos contratos similares a esto habían hecho por sobre 35 millones de pesos anuales y le pedíamos que le dábamos los 100 puntos a tres o más o sea la posibilidad de que sacaran 100 puntos con tres 66 con dos 1 con 33 y cero con nada los tres oferentes uno de ellos acreditó entre cuantos excedentes pero no lo acreditó por lo tanto sacó cero puntos el segundo de ellos le pasó lo mismo acreditó pero no o sea entre cuantos excedentes pero no lo acreditó obtuvo cero puntos y ubicar acreditó tres por lo tanto ese obtiene 100% y se llega a los 35 puntos los otros dos obtienen cero respecto a la oferta económica la más conveniente de todas son 12.495 puntos pesos obtiene 100 puntos le sigue 14.161 82,8 puntos y la última 20.088 pesos obtiene 62,2 puntos respecto a la remuneración del personal solo una empresa acredita cuánto le va a pagar a sus trabajadores el monto mínimo por lo tanto eso obtiene 5 y los otros dos no entregaron antecedentes obtiene cero resumen CETAC que es el primer oferente obtiene 5 en lo administrativo nada en la experiencia 55 en lo económico porque era la más conveniente y nada en la remuneración del personal obtiene 60 puntos en total inversiones tecnológicas cero en lo administrativo cero en la experiencia 34,2 en la oferta económica 5 en la remuneración del personal un total de 39,2 puntos y ubicar obtiene 5 en lo administrativo 35 en la experiencia 48,5 en lo económico la segunda más conveniente y nada en el personal obtiene 88,5 puntos por lo tanto la comisión recomienda dejar inadmisible las tres ofertas que expliqué anteriormente por las causas que ya recetallé y adjudicar a ubicar Chile quien obtiene 88,5 puntos de 100 por un monto total de 28.208.712 pesos para los dos años del contrato a un valor de 14.161 por cada móvil y lo incluido de un presupuesto total de 67 millones de pesos es la segunda más barata le damos las gracias entonces a don Carlos Córdoba jefe de inversiones del municipio CERPLAC votamos entonces licitación y propone la adjudicación al oferente ubicar Chile sociedad anónima quien obtiene 88,5 puntos sobre 100 en la evaluación final de su oferta cumpliendo con las exigencias establecidas en las bases administrativas y técnicas valor del servicio mensual 14.161 pesos valor total del contrato 28.28.712 pesos plazo del contrato dos años y el presupuesto máximo 67 millones por los dos años los concejales que estén a favor damos por terminado entonces este consejo extraordinario muchas gracias gracias gracias